y ahora amar es nuestra querida emérita el triste adiós que enluta a la reina sofía hoy un saludo a todos los queridos amables de la tele farándula bienvenidos nuevamente si estás de visita por primera vez en el canal la invitación es a que te suscribas comparta este vídeo y nos siga acompañando y ahora amar es nuestra querida reina sofía de gran corazón pierde a un gran amigo personal y el hermano de su confidente la reina silvia de suecia así como estuvo en vilo la reina sofía por su amigo harald de noruega ahora se enfrenta a un duro golpe la casa real sueca acaba de anunciar que walter sommerlatt de 86 años ha fallecido el triste desenlace que enluta a la reina sofía a la distancia se produjo el pasado viernes 23 de octubre por la noche en el hospital universitario karolinska en judins cerca de estocolmo además de enviar las condolencias del caso la reina sofía ha escuchado la noticia del hermano de silvia quien lleva un tiempo enfermo la amiga íntima y una de las más cercana de la realeza la reina silvia se ha mostrado muy afectada tras la pérdida de su querido hermano mi familia y yo sentimos una gran tristeza y nostalgia por mi hermano walter la confidente de la reina sofía ha pedido respeto en estos complicados momentos y que comprendan que se trata de un asunto familiar privado la misma reina sofía había sufrido la pérdida de su querido primo constantino hace unos meses una noticia que caló hondo en su estado anímico ahora debe recuperarse su gran amiga la necesita qué opinas acerca de esta triste noticia para la reina sofía déjame saber tu comentario comparte este vídeo y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento hasta pronto